Una de las cuestiones principales que nos preocupa a los maestros de Prepa UDEM es el cómo formar alumnos que se conviertan en excelentes profesionistas, pero que también se conviertan en excelentes personas. Debido a esto, en Prepa UDEM Unidad Fundadores, nosotros no solamente somos maestros, también somos formadores. Nuestro modelo educativo se basa en dos pilares principales, la formación académica y la formación integral. Si bien es cierto que la excelencia académica es algo que nos preocupa bastante, también estamos interesados en ese ser humano que está en el salón, ese adolescente que sigue un crecimiento, que está en formación, que está aprendiendo a amar y que está aprendiendo a convivir en una sociedad. Por esto, nuestro modelo integral ofrece el desarrollo completo de ese ser humano, desde lo físico hasta lo moral y pasando por lo ético. Ofrecemos programas de liderazgo, ejes, encuentros espirituales, retiros, misiones, entre otras actividades, siempre acompañados de sus maestros titulares, de un equipo de psicólogos, orientadores y coordinadores, que siempre vamos a estar apoyando el desarrollo de los chicos. Es por eso que espero verlos pronto para formar un equipo y poder encontrar juntos la mejor versión de sus hijos.